Hola, hola, te doy la bienvenida nuevamente a compartir UNRC. Seguimos conociendo el día a día de las ciencias económicas y en este caso estoy muy bien acompañada para hablar de un montón de temas con la vicedecana de esta facultad, Susana Mussolini. Bienvenida, qué placer tenerte acá. Hola Vanessa, bueno el placer es nuestro de que nos invites a este espacio, así que bueno, muy contentos también de estar acá acompañándote. Muchas gracias, también es para mí un honor poder charlar un ratito con vos porque las ciencias económicas y la facultad específicamente tiene una gran apuesta por brindarle a cada uno de los estudiantes una formación integral, más allá de las aulas que tengan otro tipo de experiencias. Así es Vanessa, bueno hace un par de años con Guillermo decidimos hacer un viaje educativo. Decimos Guillermo Humana, decano de la facultad. Para que los chicos también estuvieran en diferentes organizaciones y hacer un viaje con los chicos de los últimos años. Ese proyecto nace el año pasado y se llama Activando Conocimientos y la idea es ir a distintas organizaciones públicas, privadas, a que les hablen distintos gerentes o administrativos de las organizaciones y les cuenten a los chicos qué es lo que hacen día a día, obviamente relacionado a las ciencias económicas. Bien, claramente ellos van transitando su carrera, las distintas carreras que tiene la facultad y en el último año tienen la posibilidad de tener esta experiencia, entonces para afianzar los conocimientos, tener otro tipo de experiencias más bien, más cercanas al ámbito laboral, ¿no? Así es. ¿Quiénes son los destinatarios específicos de estos viajes? Los destinatarios son los alumnos de quinto año que están terminando las carreras de grado y los alumnos de la tecnicatura. Bueno, este año pudimos viajar con alumnos de las tres carreras de grado y no se sumó nadie de la tecnicatura en gestión empresarial. También tuvimos la posibilidad de estar con graduados nuestros que están trabajando en esas organizaciones, entonces como que fue mucho más rico ese encuentro porque estos graduados habían estudiado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en nuestra facultad, y bueno, las vivencias son similares y el camino de recorrido también para ellos es una experiencia que se la pueden compartir a los estudiantes de nuestra facultad. ¿Fue un grupo numeroso? Este año fueron 19 estudiantes y acompañamos dos docentes. De la carrera de Economía fueron todos los estudiantes que están cursando la carrera y de contador y administración, de administración prácticamente todos y de contador un grupo menor, ¿sí? Porque son más estudiantes y no fueron todos los que están cursando quinto. ¿Cómo fue el recorrido allá en Buenos Aires? ¿Qué lugares visitaron? Bueno, partimos de Río Cuarto, primero estuvimos en Rosario, donde conocimos la empresa Marco Polo. La verdad que en todos los lugares nos atendieron de una forma que... Bueno, en esa empresa era la primera vez que recibían estudiantes de una universidad, porque en general reciben a los clientes, nos explicaron todo el proceso productivo y terminamos con el CEO de la empresa brasilero que les dio una charla a los chicos a Hermosa al final. Lo que uno ve es cómo la gente se toma su tiempo para nosotros y todo lo que habían preparado para esperarnos. La verdad fue increíble. Después fuimos a Atenaris, ahí también una experiencia única, ver lo que se produce en la Argentina, lo que se hace para el mundo, que uno, bueno, en estos momentos de crisis piensa que, bueno, nuestro país está complicado, pero cuando ves esa gente y esas ganas de crecer y cómo vinieron sus fundadores, te da ganas de apostarle y darle para adelante. Bueno, eso fue el primer día. Llegamos a Buenos Aires a la noche. Al otro día estuvimos en Molinos, Río de la Plata, donde nos recibió el CEO de la empresa, que hoy es, que es un graduado nuestro, Agustín Llanos, que fue, bueno, lo conozco de toda la vida porque es hermano de una amiga mía y, bueno, lo vi transitar su carrera y cómo llegó a ser CEO de una compañía, una de las más importantes de la Argentina. Después estuvimos en la Bolsa de Comercio, bueno, ahí lo que nos habló el muchacho que nos atendió, que hace de los 18, 19 años que trabaja en la Bolsa y hoy debe tener alrededor de 50 y largos años. Fue increíble el tiempo que le dedicó a los chicos y después nos invitó el presidente de la Bolsa a donde se juntan todos los consejeros. Así que también les hablo de política, de actualidad, les saco un montón de dudas de lo que está pasando y de las elecciones, que es lo que, bueno, a todos en este momento nos preocupa. Y bueno, y al otro día, que fue un día sábado, hicimos un programa cultural, visitamos el Teatro Colón, hicimos una visita guiada, estuvimos en el Centro Cultural Kirchner y todo el barrio de Puerto Madero, que es una visita que eligieron los chicos, bueno, caminamos, recorrimos, por todos lados anduvimos y durante las noches también. Así que fue una experiencia de aprendizaje y también de estar con los estudiantes y vivenciar los gustos que ellos tienen, poder charlar, que uno muchas veces en el aula eso no lo llega a compartir que cuando estás varios días con ellos. ¿Vos los estuviste acompañando junto con otros docentes? Fuimos dos docentes, Lucrecia, Vicio y yo, y bueno, estuvimos siempre con ellos, no se nos despegaron, así que se ve que se sentían bien porque, bueno, tuvimos algún momento libre el día sábado, pero por suerte siempre estuvimos juntos. Escucho tu relato y se me viene a la cabeza que los estudiantes no solamente tienen la oportunidad de conocer, de aprender y todo lo que mencionaste, por supuesto, sino que además proyectarse, pensarse a sí mismos como profesionales de estas entidades, de estas organizaciones, incluso encontrándose con los propios graduados de la facultad, o sea que es posible. Es posible. Y muchos, por ahí no habían estado, una estudiante me contaba, yo pensaba si a ir por el ámbito, bueno, de la universidad investigando y cuando vio las empresas, vio lo que se hace en nuestro país, porque uno muchas veces seguía por lo que ve todos los días y no tiene la posibilidad de estas grandes entidades, la cantidad de trabajo que generan y las posibilidades que tenemos en nuestro país que es tan rico en producción y que les da otra idea de otras posibilidades de trabajo que están al alcance de ellos también. De hecho, en Maulinos Río de la Plata los invitaron a participar de un concurso a nivel de todo el país y de la Facultad de Económicas presentaron cuatro trabajos para un concurso de una alimentación saludable. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en ese concurso, porque la verdad que... Y bueno, y después también ofertas laborales. Claro. Cuando uno hace estas conexiones, nos ven del interior, los chicos, la verdad que son excelentes todos, entonces de todas las empresas, nos han pedido para que estos chicos puedan trabajar. El tema que bueno, ellos están terminando y por ahí esta posibilidad sería para el año que viene. Pero eso también tiene de rico visitar, que te abren todas las puertas y encima también ofrecen trabajo para los estudiantes. Susana, brevemente, porque después vamos a estar hablando con un estudiante que nos va a contar más de esta experiencia, pero ¿cuáles son aquellos desafíos que se propone la facultad para seguir trabajando en este tipo de experiencias para que los estudiantes puedan salir con una mirada totalmente integral de lo que es la profesión? Mira, primero es mostrarles a los chicos lo que hay, ¿sí? Porque uno, si no conoce, que ellos tienen la capacidad de ingresar a cualquier lugar con la capacitación que tienen acá. Que el techo se lo pone uno, pero que las posibilidades son infinitas. Y bueno, ya hay algo que nos dijeron en todos lados, que siempre seamos buenas personas. Pero en todos lados, todo se aprende, pero ser buena persona, eso se lleva. Entonces, bueno, inculcarles mucho los valores que van a poder, que si se ponen objetivos lo van a lograr y que se sigan capacitando. Que se sigan capacitando porque uno nunca termina de aprender. Bien. Y bueno, y otra cosa también que quiero rescatar es que por ahí lo más difícil es tratar con personas, que no es de esta visita, sino de la anterior que tuvimos con una de las personas que nos hablaron, que nos decía por ahí que hacer un trabajo es simple, una vez que uno lo aprende, pero que hay que lograr esa armonía del trato con los otros, que por ahí, viste, nos cuesta y nos lleva a no disfrutar lo que hacemos. Bueno, eso también como para comentarlo, que viste que esas pequeñas cosas por ahí te llenan más que a lo mejor cuestiones de procesos o de, que está espectacular, pero también lo que uno se lleva de esas personas que a uno le hablan, que han transitado lo mismo que ellos, que uno, y que hay muchas posibilidades de avanzar, pero siempre con valores. Muchas gracias por tu tiempo. En minutos nada más vamos a seguir charlando sobre este tema. Gracias, Susana. Ha sido un gusto y bueno, hasta la próxima. Susana Mussolini, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, nos vino a este espacio a compartir la UNRC, ese es el nombre de este programa, para llegar a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a estar hablando con un estudiante que también estuvo participando de esta gran experiencia. Segundo bloque de compartir UNRC, hablamos de la Facultad de Ciencias Económicas y de este viaje académico, profesional que realizaron estudiantes y docentes en Buenos Aires. Vamos a seguir hablando con Joaquín Torriglia, estudiante de la Licenciatura en Administración. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Vanessa? Muy bien. Muchas gracias por este tiempo que nos regalan junto con Susana para hablar de esta experiencia, por qué te sumaste a esta idea, cómo te fue. Bueno, la idea surgió, bueno, nos comentó Susana en aquel entonces hace unos meses y la verdad que apenas lo mencionó dije, bueno, vamos a sumarnos porque es una experiencia inolvidable como lo fue y la verdad es muy enriquecedora, ya que bueno, al estar nosotros en esta etapa de quinto año, expectante, digamos, del mundo laboral, la verdad que nos gustó demasiado y la idea, bueno, fue así como nos sumamos 19 estudiantes. De todo el recorrido que Susana mencionó, ¿cuál fue el lugar que más te impactó, que te llamó la atención? Bien, fuimos a tres empresas en las que la mirada fue distinta, en las que las primeras dos empresas que fuimos fue Marco Polo y Tenaris del Grupo Techin, que ahí vimos más el proceso productivo de estas empresas, el paso a paso de cómo se realiza el producto que hacen estas dichas empresas y después fuimos el viernes a otra, a Molinos, Río de la Plata, que esa fue más una visita que la verdad que me gustó mucho porque fue una charla que estuvimos con un graduado de acá de la Facultad de Económicas, Licencia en Economía, que la verdad que esa charla fue un... le planteamos ciertas cuestiones al CEO, en la que, nada, te hicieron replantear un montón de cosas que por ahí antes no las tenías claras, teniendo en cuenta que, bueno, fuimos de las tres carreras, de contador de Economía y yo de Administración, esas miradas que tenían cada alumno, bueno, con sus preguntas también se veía lo que le preguntaban. ¿Cuáles fueron algunas de esas inquietudes, dudas, preguntas que hicieron cuando llegaron a cada uno de estos lugares? Bien, en este caso de, como mencioné anteriormente, de Molinos, la postura, digamos, la posición del CEO, yo justamente me encuentro cursando una materia que se llama Dirección General y la verdad que, bueno, en ese caso me sirvió, además de lo que estoy cursando, de preguntarle cuestiones, por ejemplo, de planificación estratégica de él, cómo le veía la empresa en el presente, cómo le veía en el futuro, y una de las preguntas era en relación a eso. Claro, liderazgo, el manejo de los equipos, bueno, todas son aptitudes que tienen que tener ustedes como profesionales. Exactamente. Y bueno, y después, ya en la parte, por ejemplo, de Marco Polo y Tenaris, como mencioné, más la parte productiva. En mi caso, como digo, me sirvió mucho el viaje, ya que tengo materias en las que pude plasmar los conocimientos teóricos, por ahí, para hacer del libro a verlo, más allá que ha sido un día, no en la actividad laboral, bueno, como mencioné, la parte productiva. Tenemos una materia que es administración de las operaciones de producción y, bueno, ver cómo se hace el colectivo, en este caso Marco Polo, cómo hace el acero en Tenaris, la verdad que me gustó demasiado y creo que a todos mis compañeros también. Bueno, Joaquín, ¿sentís que la Facultad de Ciencias Económicas te ha brindado una buena formación, una formación completa, teniendo en cuenta también lo que viste en estas empresas y en este recorrido? Sí, la verdad que, bueno, todos los conocimientos a lo largo de los años, ahora me encuentro en Quinto, me sirvieron y lo pude plasmar, bueno, en estas empresas, cómo trabajan el día a día, la verdad que eso me gustó demasiado. Y estando ahí, ¿no?, ¿te proyectabas trabajando en estos lugares?, ¿están más o menos acordes a tus objetivos, a tus metas, a tus sueños? Y la verdad que una de las cuestiones por la que decidí ir el viaje fue porque, bueno, por ahí estamos medio en el final de la carrera, medio desorientado y expectante del mundo laboral y la verdad que creo que me gustó demasiado, como repito, ya que, bueno, me gustaría obviamente trabajar en alguna de esas empresas, algo lejano a futuro, pero no tan lejano. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de aquí de Río Cuarto. De Río Cuarto. ¿Y te gustó esta experiencia de conocer una ciudad tan grande como Buenos Aires, abrir un poco la cabeza? ¿Tal vez tenés alguna intención de moverte hacia otra ciudad buscando estos sueños profesionales? Sí, la verdad que como estudiante y, bueno, en futuro profesional, la experiencia me gustaría sumar, ya sea en el ámbito local o ámbito nacional, en Buenos Aires, no conocía mucho lo que es la ciudad, la verdad que además de esta experiencia en la empresa, el conocer culturalmente la ciudad me gustó demasiado, la parte que fuimos a Puerto Madero también y, bueno, una mezcla entre empresarial y cultural, la visita, me gustó demasiado. ¿Qué le dirías a los estudiantes que vienen, de años más bajos, de cuarto, de tercero, que van a llegar al último año y que se pueden llegar a sumar a estas experiencias? ¿Hay que hacerlas? ¿Hay que aprovecharlas? Para mí hay que hacerlo, obviamente, ya que es una experiencia que, como digo, te podés sentir desorientado viendo si te gusta o no la carrera, esto te lo puede terminar de decidir y te lo puede proyectar a futuro en el ámbito profesional de cada uno. La verdad que es una experiencia única y también inolvidable. Digo única por el tema de, bueno, conocer estas empresas es una oportunidad que particularmente no podés hacerlo y se hace partir de la universidad, digamos, de la Universidad Nacional. Conocer estos SEO, estos directivos, es una experiencia que no lo puede hacer uno solo. Bueno, bueno, Joaquín, muchas gracias por tu tiempo y a través de tu persona, obviamente, saludamos a todos los estudiantes que estuvieron participando en este viaje. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Joaquín Torriglia, estudiante de la Licenciatura en Administración, fue uno de los tantos estudiantes que estuvieron participando en este gran viaje que queda para el recuerdo de ellos. Obviamente, una gran experiencia que se acerca al mundo profesional, que lo tienen ahí nomás y ya lo empiezan a vivir. A ustedes que están del otro lado, los despedimos, nos encontramos en la próxima edición de Compartir UNRC. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!